Ustedes saben que Kevin no come, pero Kevin es el que más hará de todos nosotros. Y el malito de la mente se pidió una copa de la salsa de ajo. Bueno familia, les cuento. Me encuentro en este momento en Paranoa. Eso está a unos 30, 40 minutos de la ciudad de Barranquilla, más o menos. De hecho, esta parte del Atlántico es súper famosa porque hay un corredor que le llaman el Corredor del Chicharrón. Son como, qué sé yo, tal vez unos 400 metros posiblemente en la vía principal, que es la que está aquí. Donde al lado y lado hay restaurantes que no solamente venden chicharrones, sino que también venden hasta comida de mar. Pero realmente es conocido este sector, es por los chicharrones. De hecho, yo hace mucho tiempo vine acá y me comieron unos chicharrones en un lugar que se llamaba La Mona en ese entonces. No sé si todavía está, pero el día de hoy hemos vuelto porque vamos a comer en otro de los restaurantes de este corredor. Yo en ese entonces dije, tengo que comer en cada uno de ellos. Y bueno, ha pasado ya como dos años. Yo creo que es buen tiempo de que regresemos y escojamos otro para comer. Entonces quédate porque vamos a comer mucho y la vamos a pasar genial. Eso solamente quiere decir que it's the end to heart attack. Bueno gente, miren, este es el Corredor del Chicharrón o la Calle del Chicharrón. No sé cómo le quieras dar tu nombre, yo lo llamo así. Yo le siempre digo como la vía, el corredor, la calle. Observen por lado y lado hay negocios de chicharrón. Por ahí está la porcheta, ese lo conocemos, ya yo he comido ahí. Por aquí tenemos este que se llama Mique Donde Morgan, Donde Porky. Y fíjense que muchos tienen nombre de cerdo porque venden cerdo como les digo. Allá está el otro que no sé cuál es el nombre. Por ahí uno que se llama el Búcaro y así, por ahí hay muchos más. Por acá hay otro que se llama Cerdo Sabrosón, Chicharrón y Restaurantes Porky Solo. Y por acá Brisas del Guájaro, tremendo totumazo. En fin, acá hay de todo, hasta de totuma y de cuanta vaina. Siempre ponen en toda la entrada unas vitrinas donde ustedes pueden ver los chicharrones totalmente fritos. Miren esta belleza que está por aquí, por acá también. Y acá abajo hay unas morcillas bien, bien brutales. Y así hay muchos de estos, no solamente acá, sino también por lo menos este restaurante de aquí. Y ustedes pueden pedir donde quieran y pueden comer. Ahora, la pregunta es, ¿y entonces cuál de todos estos restaurantes de este corredor escogeremos el día de hoy para pegarnos una muy buena comelona? Ya no solamente chicharrones, sino que también probaremos, no sé, una corriente o tal vez algún plato diferente que tengan en su carta. Para que no sea siempre solamente chicharrón. Ya vi uno por ahí y se ve interesante. Vamos a ver. Miren señores, aquí hay uno que se llama Fragata Restaurante y Salón Social. Es este que está por aquí. Tiene buena pinta, hay algunas personas que ya están comiendo acá. Nosotros parqueamos de hecho aquí mismo. Bueno, podría ser de pronto en este, tal vez de pronto voy a otro. Pero bueno, podremos como comenzar por aquí y probar algo. Y después irnos seguramente a otro. Ya veremos, ya veremos. Bueno, miren, estos son los chicharrones antes, o las chuletas, pues, antes de ponerlas a freír para convertir en chicharrón. Están previamente cocidas. Las cocinan con adobo, con salecita. Y miren, luego la pican y la ponen a freír, a fritar. Pero me causa mucha curiosidad que aquí cogen el cuerito, lo ponen aparte, lo pican súper pequeñito, lo ponen en un platico y lo magro también está aparte. Y ya voy a preguntar por qué. Es la primera vez que yo lo veo que hacen el chicharrón de esta manera. Tal vez ustedes ya lo conocían, pero normalmente yo siempre veo eso. Cogen toda la presa, la pican de pronto en una... Ah, miren, se lo va a llevar a freír. Sí, señores, lo puso a freír. Vamos a ver eso por allá. Cierda, mira, eso ve. Y está pringando súper fuerte. Primero colocaron el cuero. Se lo quitaron a la chuleta y lo tiraron a freír para hacer los chicharrones. Hay unos chicharrones que son súper conocidos, que son pequeños. Están hechos solamente con el cuero de la chuleta. Y después seguramente ponen lo magro. Voy a preguntar. De hecho, sí, señores, miren por acá. Tienen el cerdo, la parte magra, aparte ya frita. Cércoles. Bueno, aquí le estoy preguntando a Grace eso que les estaba diciendo. Ella me está contando que le quita el cuero y lo frita aparte. Porque así la parte magra, o sea, esta carne que ven aquí, queda jugosa y no queda seca. Yo, sinceramente, no tenía ni la más mínima idea sobre eso. Me lo estoy desayunando hoy. Al parecer es una técnica. Seguramente otros que son expertos en chicharrones seguramente sabían eso. O sea, me dicen, yo frito todo aparte. O sea, primero frito el cuero. El cuero me queda crocante. Esta parte que tú ves por acá, que es lo magro, queda totalmente jugoso. Señores, acá voy a coger uno. Esta es solamente la parte magra. Veamos si lo que dice ella es cierto. Sí. Y por acá hay un gordito. Oigan, la verdad sí. No queda como esta sensación de un charrón refrito. Me ha pasado en algunos lugares donde está demasiado seco y se pone muy harinoso. Deja de ser culo. Dios mío. Qué gordo tan delicioso. Guapadre, qué espectáculo. Eso sí. Siento que se mata por una arteria, pero qué delicioso. De hecho, aquí están haciendo como una bandeja. Y miren, ahí sacó toda la parte magra del cerdo. Se ve bueno ahí. No es por nada, pero les cuento que eso se ve bellísimo. Y miren, le acaban de colocar ya los cueritos que fueron fritos por aparte. Ya lo está. Bueno, ya he hecho chorizo y choromorcilla a fritar. Pero mira cómo quedó ese cuerito. Uy, eso se ve bello. Claro, lo acabo de echar ahorita por aparte. Y abajo está lo magro que fue frito cada uno en su momento. Interesante. Aprendimos algo nuevo. Juerga, señores. Y aquí ya están poniendo la morcilla. Por acá están picando. Miren, la pusieron a freír. Eso quedó bien fritito, papá. Ay, Dios mío, cuánto colesterol nos gusta. Nos gusta full esta vaina, compadre. Bueno, gente, y aquí quedó lista la tremenda picada bien vasta. Tiene exactamente tres chorizos, dos morcillas, seis pollitos le picaron. Y una cantidad de chicharrón. Ahí están picando los últimos chorizos. ¿Qué es el chicharrón que pusieron? Uf. Así como está. Ey, ustedes pueden armarla como quieran, según lo que me dicen aquí. Pero así como esta, costó 96 mil pesos. Igual te cobran el chorizo y la morcilla por aparte si le quieres agregar más cantidad. Esta vaina se ve bien áspera. Es la primera vez que veo una picada y chicharrón de esta magnitud. Con total sinceridad. Efectivamente, yo tengo que ver cómo pruebo esto porque se ve brutal. Ey, esta vaina, una locura. Esa parte una muela, pero está bellísimo. Qué vaina buena, oye. Bueno, y les cuento que aparte de la picadota, miren esto otro que te vamos a comer aquí. Yo creo que nos quedamos nada más acá, señores. Arroz con pollo. Así como lo ven, 28 mil pesos. Yo creo que alcanza para dos personas. Esto que ven por acá es la picadita de chicharrón personal. 12 mil pesos. Tienen buen precio. Creo que tienen buen precio. Y esto es una bella punta gorda. Miren esta vaina. Creo que está un poquito paxada de toción. Pero bueno, ahora que la probemos nos daremos cuenta. 26 mil barritas. Acompañado de maduro, con queso, papitas, ensaladas. Que ya está rábano la ensalada. Se ve bello, les cuento. Vamos a pegarle porque ya. Ya ahora sí se me despertó el hambre de una manera bismal. Además, Raisa, por aquí ya le está. Vamos a Raisa. ¿Yo qué? Ya le estaba pegando a la ropa. ¿Tú algo ahí? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Nadie te vio, amigo. Nadie te vio ahí de carita de ángel. ¿De dónde? ¿De dónde? Mira, lo emparapetó. ¿De dónde? Lo emparapetó, por ahí le estaba pegando. Yo te vi. Ya, 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 ya. Ya puedes comer, tranquila. No joda. No joda, la verdad es que ni siquiera sé por dónde empezar. Pero voy a empezar por el maduro, que a mí me encanta mucho. Y además viene con un queso que cuando lo griten, ¿saben qué se hace con una costra? Vamos a arrancar con esto. ¿Qué habéis medido ahorita? Hey, Jiro, tienen una salsa de ajo bella. Vamos a ver si eso es cierto. Uy, marica. Lo siento por la mala palabra que dije, pero... Ajo, pero dulce. O sea, un poquito, no mucho, pero está dulcecito. Y es que... Yo creo que de esa salsa de ajo vamos a pedir como tres potes. Veamos cómo está de sabor. Esta es una carne que tiene que tener un sabor brutal por el aporte de grasa. Veamos a ver. Miren, tiene buen color. Tiene muy buen color. Mmm. Uy, marica. Wow. Está súper fresca esa carne. Miren, esta partecita. Señor. Uy, pero demasiado gorda. Vamos a quitarla aquí porque no queremos que se tapa una arteria porque, ajá, tenemos que seguir grabando. De la punta gorda, dos cosas. Tiene muy buen sabor. Muy buen sabor. O sea, literalmente tiene muy buen sabor. La carne está demasiado holgada, entonces, obviamente, pues, hay unas partes que se sienten un poco duras. Hay otras que están como un poco de con pellejo, pero... Tiene su lado que está totalmente blandito y delicioso, pero el sabor y el aporte de la grasa está bello. Muy buen ensalado. Pero, pues, me enamoré de la salsa de ajo. Tengo que probar la carne con el ajo. Miren. Puede ser mejor esta carne, pero me gustó. Y me gustó mucho. Vamos aquí con el cerdo con ajo. Yo a esto no tengo mucho que decir. Eso está demasiado hechoso. Está muy rico. No puedo parar de comer. Miren. Miren esa belleza. Díganme ustedes. Miren, qué interesante. Eso es dividir lo magro de la grasa. O sea, quitar el cuero con la parte grasa. Dividirlo. Ponerlo en buena parte. Ponerlo a freír. Ambos por sus lados. Y luego juntarlos. Que hayan doble sensación. Me parece cool. Miren. Eso es lo magro. Lo que es frito por aparte. Está bueno. De hecho, miren la frescura. Está fresquecito. Mira. No está re frito. Que es lo que yo digo que pasa con los llarrones a veces. Pero yo creo que uno de los hits de este sitio. Definitivamente es la pastica esta. De amo. Voy a pillar la receta, miren. Qué locura. Vamos a probar arroz con pollo. Bueno, este es un arroz con pollo. Pero no es con el pollo mechado. Sino que el pollo es en cubo. O sea, que lo hacen salteado. Ponen todo por aparte. Luego juntan en un sartén. O sea, bueno. No tiene cara de wok. Pero lo juntan como en un sartén. Con verduras. Así es como me gusta a mí. De hecho, el arroz. Prefiero el arroz frito. Que el arroz ya que viene baldeado en el caldero. Está bueno. Y miren el bocado. Mucha verdura. Está mojado. Si se dan cuenta. O sea, que si es hecho seguramente en el sartén lo saltean. A mí personalmente me gusta más así. A mí. Tal vez a ti te guste más el que viene con el pollo mechado. Yo prefiero este. Bueno. No es el arroz con pollo más rico que me he comido. Pero está bueno. Recuerden que al final del día esto es subjetivo. A ti te puede gustar algo. A mí no. A mí me puede gustar algo. Y a ti no. Los arroces así. Los prefiero salteados. Sin embargo. He comido unos muy buenos arroces con pollo. Que ya vienen listos. Así como se prepara tradicionalmente. El pollo mechado y todo. Y son súper ricos. Esto es lo que le falta a familia. Realmente es más salsa de ajo de esa que tiene aquí. Me quedaría también al pelo. O salsa de tomate también. Mira los trozos de pimentón. Yo no tengo problema con eso. Pero bueno. Recuerden algo. Yo no doy recomendaciones. Yo vivo experiencias. Y tienen que tener eso muy claro. Por medio de mi lente. Vivo la experiencia en un lugar. Y te cuento que está al menos a mí. Puede que te vaya igual. O puede que no. Eso es algo que yo no tengo control sobre eso. Pero me gusta descubrir sitios y datos alternativas. En Colombia. En Barranquilla. Y por qué no. También fuera del país. Para que puedas ir a comer o turistear. Me parece que todo estaba bien. Hay cosas que se pueden mejorar. Sí. Siempre. Pero estuvo bueno. Ustedes se quedan de Kevin no come. Pero Kevin es el que más harta de todos nosotros. Siempre. Míralo. Y el malito también se pidió una copa de la salsa de ajo. Todos. ¿Qué era un pesaje? Esto la trajeron. Yo pensé que era helado. Era helado. Si quieren ya por donde la llevas. No. A Kevin. No se acabó la carne. Pero mira eso. Me han pedido una copa. Que está muy buena. Pero es que tengo una exagerada. Es un cerdo. Mira tú ves. Estás al amigo tranquilo. Es un poquito que no baja de peso. Así va a bajar. Pero como no puedo. Me ha dicho que yo estaba sola cuando pusieron esta copa. Y yo digo. ¿Por qué trajeron? Porque no trajeron un helado. Que trajeron un helado. En otros tiempos yo le hubiese metido la cuchara de esta vaina. Pero con una opuesta es salsa de ajo. Óyeme. Esto es una exagerada así. Me lloró la cara de hambriento. Que le dieron. Toma tu copa para que deje de joder. Y bueno familia. Esto ha sido todo hasta el día de hoy. A la final yo creo que aquí fue suficiente. Mucha comida como para irme a otro a comer. Vamos a tener que dejar esto para una próxima oportunidad. Algún otro restaurante. Como se dan cuenta son varios. Creo que hay algunos que ya no están. Pero al parecer hay otros que son nuevos que han aparecido en este corredor. Ya veremos en otra ocasión. Y seguiremos comiendo muchísimo más. No olvides suscribirte al canal y compartir este video con todos. Pero con todos tus amigos. Por aquí tengo mis redes sociales. Para que como siempre me sigas. Y estés conectado conmigo. Y con todas mis historias no siendo más. Lo quiero mucho. Le mando un abrazo. Y como siempre. Nos vemos en la próxima. Chao. Peca. Chao. 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 Chao.